Rojo Verde Amarillo Azul Naranja Morado Rosa Rojo, verde, amarillo, azul, naranja, morado, rosa De los colores, de los colores Hay que aprendernos los colores Rojo, verde, amarillo, azul, naranja, morado, rosa De los colores, de los colores Hay que aprendernos los colores De los colores, de los colores De los colores De los colores Rojo Rojo como la manzana Verde, verde, el árbol es Amarillo es el limón Azul, azul, el cielo azul El naranja como la zanahoria El morado en las uvas veras Rosa en muchas flores está Negro y blanco en la noche y día El arco iris brilla así Rojo y verde vivos, morado y rosa lindos Naranja y azul activos, todos los colores hermosos De los colores, de los colores Hay que aprendernos los colores De los colores, de los colores Hay que aprendernos los colores Hola niños ¿Disfrutaron el video? Suscríbanse para más videos Visítenos en Facebook y Twitter Gracias, bye bye Adiós 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 Adiós